En el centro del Cantón, Sitcho, se desarrolló el séptimo festival del zapallo. Uno a uno fueron pesados. El ganador se aproximó a las 100 libras. En esta categoría, el número 19 de Jefferson Byron Rivera, tiene un peso que es impresionante, 99.20 libras. Entre los participantes existieron una gran variedad de zapallos. Los asistentes miraban para conocer a los ganadores. El más grande midió 189 centímetros. A Byron Rivera, que es mi padre, me siento muy orgullosa de él, puesto que ha sido un gran apoyo tanto para todos los agricultores también del zapallo. Espero que sigan así. Nuestra cultura nunca se pierda. Y pues muchas gracias por este reconocimiento. Por medio de este festival, los organizadores buscan que los productores adquieran el precio justo a sus productos y cuenten con nuevos proyectos. Queremos seguir promoviendo todas estas bondades que tiene el zapallo de Sitchos. A través de la Asociación de Zapalleros San Miguel de Sitchos, hemos logrado ya asociar a las personas y buscamos darle el mayor impulso al consumo del zapallo de Sitchos y también buscamos la industrialización. De cinco a seis meses es el tiempo promedio para la cosecha de los zapallos. Los productores esperan que las autoridades les apoyen para ir fortaleciendo esta producción. El precio que se vende aquí es económico, desde un dólar hasta tres dólares, así, según el porte. Sería bueno que las autoridades echen un hombro a la producción del zapallo, que en todos los años esto es un grano que se apetece, no, en el plato ecuatoriano que me lo afanezca. Sitchos es el gran productor de zapallos a nivel nacional. De este punto se distribuye a los diferentes centros de comercio del país. Aproximadamente son 480 hectáreas más o menos, de eso producirá unas 1200 toneladas de zapallo, porque desde todo el Ecuador vienen los camiones justamente a llevarse directamente desde el productor y lo que sobra también se comercializa en los mercados. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.